¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Un ojo vigía. Todos los vehículos que ingresan o egresan de San Juan son monitoreados en tiempo real. Su imagen es cotejada con la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Por los chicos. El Centro de Adiestramiento René Favaloro obtuvo becas de formación sobre aspectos legales en la práctica pediátrica. Presentaron un video que fue seleccionado por la Sociedad Argentina de Pediatría. Colores y aromas del sol. Abrió la recepción de muestras para la Evisan 2023. Los elaboradores fueron invitados a participar con sus vinos en la evaluación anual realizada por especialistas. ¡Vamos Argentina! Comenzaron los Juegos Binacionales en Valparaíso 2023 que se extenderán hasta el viernes. El contingente sanjuanino está compuesto por 200 deportistas de categorías sub-18 con la camiseta albiceleste. Esto fue San Juan en Noticias.